En su más reciente visita a San Gil, el gobernador de Santander dijo que estos son los últimos días en que estará de mandatario de los santandereanos. Por eso manifiesta dejar un mensaje a todos los habitantes de esta región. No puedo dejar de agradecer por la oportunidad, por el voto de confianza que me depositaron, por todo lo que me han permitido construir. A la vez, recordó que quedan obras por concluir iniciadas en su administración, la ejecución de la segunda fase del Hospital Regional de San Gil. Como va a ser la carrera primera, la culminación de Barichara, Galán, Zapatoca, lo que es la reactivación del aeropuerto Los Pozos, proyectos de agua y sanamiento básico. Y por eso quiero hoy decirles a todos los sanguileños y a todos los habitantes de la provincia de Guanentá, mil gracias por la oportunidad de ser su gobernador, de haber podido trabajar durante estos cuatro años superando todas estas dificultades de pandemia. Quedan los recursos asegurados. Tengo que agradecerle también a una persona que ha sido un aliado, el senador Jaime Durán, que nos ha ayudado para que estos recursos queden asegurados en esta segunda fase. Hemos trabajado durante estos cuatro años precisamente para generar reactivación, proactividad, dignificar a nuestra población sanguileña y sobre todo generar inversión y sobre todo desarrollo y progreso, que es lo que queremos de nuestra capital turística del departamento de Santander, que es San Gil, pues generarle las mejores oportunidades. Que mi Dios me los bendiga, una feliz Navidad y un feliz año 2024 lleno de muchas bendiciones, prosperidad. Nos veremos, así sea en cualquier rinconcito de San Gil, de un parque o del departamento de Santander, siempre con el cariño, el amor y el respeto por toda nuestra familia santandereana. Muchas gracias. Otras obras en proyección para que las termine el próximo gobierno seccional. Carrera primera, vía Barichara Galán Zapatoca, continuar el proyecto del aeropuerto Los Pozos, entre otras.